La apertura de cuánto, 2.10, muchachos, 2.10, 2.08, muchachos, vamos a hacer una cosa, en 2.05 lo abro para quién, ahí lo tienen, 20.05 lo arranco para quién, vamos, señores, vamos, vamos, que hay que ir a laburar todo el día, vamos, flor y flor, marca líquida, señores, 180 kilos, a partir de ahí aplicamos la tabla, excelente lote, muy bueno son, voy a trabajar, vamos a tener una falta baja, la voy a arrancar igual, vamos a trabajar, 190 mangos, tomé y arranqué, 190, 90 mangos, tomé y arranqué, vamos a galopar, señores, esto le cabe plan. 190, 90, 91, 91, 92, arrancan tímidos con el 200, no les tengan miedo, muchachos, 200, vamos, 92, ¿dónde estás? Acá, 92, 92, 2, 92, 92, 92, 92, 92, 2, buenos días, sirene, a la tele, por allá para comenzar los 9, 2, 9, 3, 9, 3 estoy, ahora quiero 9, 4, 9, 4 quiero, muchachos, lo que debería haber arrancado, no menos de 200, gracias, 9, 4, 9, 4 estoy, 9, 4, 9, 4, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 95, 5, 5, el mochilero, 9, 5, 9, 5, 9, 6, 9, 6, 9, 7, como les dije, es la timidez, la frialdad del partido, guarda que algunos arrancaron el partido así, y los vacunaron, arranca, 97, estoy ahora 9, 7, 97 y 98, 9, 8, y hago silencio y me tomo mal. 98, 99, 9, 9, y vale 200, vamos señores, vamos, estamos hablando de un peso, de una moneda que ya no corre más, que no existe más, un gran saludo para Julio Suzy, que se hizo un negocio con el máquina el otro día, ¿no? Sí, señor, gran Julio, el gran Julio, Julio, imagíneselo si lo agarra usted estos machos, cómo los pone, son los campeones de la Argentina y del mundo, de la Argentina seguro y de Sudamérica también, al norte no vamos a ir porque están medio completados, pero si lo hacemos competir y si los engorda usted va, 199, perfecto, 199, 199, 199, 199, señores, son tres lotes compañeros, no le voy a dar la opción en 199, ni lo piensen, pero en 200 capaz que sí, ¿eh? Así que aprovechenlo, muchachos, ¿eh? Yo les blanqueo, la blanca, la banca blanquea, aprovechenlo, metan vamos, muchachos, 199 esto, 199, 199, 199, 199, 199, 200, muchachos, vamos, no le tengan miedo del número, es un peso lo que estamos hablando, 199, levanto el martillo, vale una, 199, levanto el martillo, vale dos, y en 199, 1, 22, 29 quedan y van, bajo y bajé nomás, se va, Irene, muchas gracias, Irene, al orden número dos, muchachos, al orden número dos, seguimos en lo mismo, muchachos, mismas, mirá que bien, una postal, qué video, muchachos, ¿eh? Ahí lo tienen, excelente lote, muchachos, son 60 más, 180 kilos, en Guamirí, por supuesto, se van a pesar en la balanza del campo, con un 3% de desbate, al pie de la madre están, vamos a tomar la primera oferta, ya estoy galopando, ¿eh? 9-3, tomé para arrancar, lo voy a arrancar porque digo que a quién les gusta correr, les gusta correr, les gusta galopar, muchachos, vamos. 193, tomé arranqué, 9-3, 9-5, 9-5, 9-5, 9-5, 5, que me ponga 200, le doy la opción, ¿eh? 95 estoy, Irene, reitero, estamos en Guamirí, son 60, 180 kilos, calidad excelente, estado excelente, todos al pie de la madre, pago 30 días, 9-5 estoy, 95-5 estoy, 95-5 estoy, 95-5 estoy, 95-5 estoy, 95-5, vamos, muchachos, vamos. Vamos, voy a echar sanitizantes en la cámara para que vean bien, parece que no lo están viendo, ¿eh? Metan, vamos, ¿qué me dicen para seguir? 9-6 para quién? Y voy con cambio, no los corro ni a 2 ni a 3 pesos, voy con cambio a 1 peso, así pueden ir pensando un segundo más, les doy la oportunidad, vamos. 9-6 para quién? 9-6 para quién? 96 para quién, señores, estamos vendiendo la misma mercadería que vendimos recién, 96, gracias, 96-6 estoy, 96-6, 96. ¿Qué le dicen? 9-6, 96, 96, 96, 96, 96, 96, vale, tenemos que ir hasta 200, 97, claro, por supuesto, 97, vamos, muy buenos días, sí, señor, el de la docena, vamos, 197-7-7 estoy, el de 12 onzas, vamos, 197-7-7-7 estoy, 197-7-7 y levanto el martillo, ver una. 197-7, van dos, y en 197 quedan y van, bajo y bajé, 98, 98 y vale 99, y vale 99, sí, señor, te espero, dale que te espero también, vamos, ¿qué me dicen? 9-9, quiero parar, vamos, los pelos del guante, vamos, ¿qué me dijo? Kikon, Kikon, vos también que estuviste en carrera, meta más, te espero, no te espero, de acuerdo, Rodo, de acuerdo, ahí se me va el mensaje por WhatsApp, ahí lo tienen, eh, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, vale una, vale dos, 198, mangos, queda ni más, nadie más, ¿ninguno arrepentido? 198, 198, 198, y fueron, bajo, que no más, muchas gracias, el mochilero llevó, caminando rapidito, vamos al próximo corral, en sus pantallas, al próximo lote, lote número 3, ya pueden ir ofertando, eh, ya pueden ir ofertando, señores, pasan los lotes, pasan los videos, mirá qué calidad, qué calidad, señores, acá hay genética de muchísimos años, eh, muchísimos años seleccionando, y ahí tienen el resultado, aprovechenlos, señores, 180 kilos, se van a pasar en la balanza del campo con un 3% de debate, a partir de los 180 se aplica la tabla, ahí los tienen, metan, vamos, perdón, 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 vamos a rechazar esto, para que te oriento, metan, vamos, que me dijeron, rapidito ponerle plata, muchachos, metan, vamos, que me dijeron, 200 para arrancar, porque se acaban de estos, eh, estos se van y no los ven más, eh, se van y no los ven más, vamos a trabajar, gracias, 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 JR, 92, 92, 95, 95, quiero 98, 98, 96, 96, 97, 97, quiero, 97, quiero, 97, quiero, 97, quiero, vamos, ¿qué me dicen? 97, quiero, 97, quiero, 97, gracias, 97, 7, estoy, 97, 97, 7, estoy, vale 7, 97, 98, y vale 9, y vale 9, llévenlo, muchachos, no se arrepientan, que es el último lote de esto, eh, de esta consignación, aprovéchenlo, hacienda, hacienda de máximo, hacienda de primer corral de remate, vamos, en el corral de machos, en el corral de hembras, es donde lo lleven, eh, 198 mangos, suena el martillo, una, 198 mangos, levanto el martillo, ver dos, y en 198 mangos, quedan y más, nadie más, seguro que no, 1, 198, 92, 1, 98, que no, y va, bajo y bajé, 198, y fue. Primer lote de machos y hembras, señores, estamos en Pellegrini, un gran saludo vasco para ustedes, que agüita cayó ayer, eh, como dijo uno ayer, son de carrera, pero qué buenas son, ahí las ganas van a ver viendo más, más despacito, eh, son 99 el total del lote, son 56 los machos, 43 las hembras, los machos están castrados, el quilaje promedio que vamos a vender de bajada de martillo es 175, a partir de ahí aplicamos la tabla de 10 centavos por cada kilo de más, ha morido el 195, están destetados hace ya más de tres días, eh, se van a empezar en balanza pública, que está a 40 kilómetros, eh, y se va a hacer un 3% de desbaste. Hay 3 o 4 terneros de 140 kilos, el resto es muy parejo, hijos de todos los de Beltrán, de Cabaña El Palenque. ¿Quieren algún dato más? Vamos a esperar que dejen de correr, evidentemente vitalidad de sobra estos muchachitos, son de carrera, ya lo creo, pero como son de carrera para correr, son de carrera de vitalidad y para engordar, muchachos, terneros blandos buenos, miren qué calidad son, origen y sangre de Cabaña El Palenque de Beltrán, muchachos, ahí los tienen, volando para comenzar los 40 kilómetros de camión y un 3% de desbaste. 30 días para el pago, es 30 días y 21 de noche, es como dice el gran negro Ramos, un gran saludo para vos, negro, siempre haciendo fuerza del otro lado de la pantalla, vamos, rapidito, rapidito, el mochilero rápido para ofertar, pero no, 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 nos vamos a quedar a la mitad del río como el mochilero famoso aquel, vamos, no, no, arriba de eso te faltó dos manos completas, vamos. Rodrigo, buenos días para vos también, hombre ligeros, si los hay, Rodrigo, cómo andás, arriba de eso te falta una mano a vos, Rodrigo, así, así, vamos. Muchachos, tengo 70, tengo 72, 74 y tengo 75 y arranco en 80 entonces, 180, 80, 80, 80, estoy por estancia al guante, 180, 80, 80, el guante estoy, 180, 80, 180, con 30 días estoy, 80, 81, 81, 81, 81, vale 82, te ganaron de mano Rodrigo, 181, estoy y vale 82, 82, 82, 82, gracias, 82, 82, y 83, 83, 83, quiero, 83, quiero, vamos, rapidito, la primera oferta es la que tomo, ni más ni menos, vamos, 83, para quién, 83, para quién, vamos, ¿qué me dicen? 85, gracias, 85, 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 86, para quién, 86, gracias, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 88, 88, 88, el mochilero lo tenés a un paso, vamos, vamos, 88, gracias, 88, 88, 88, 88, 88, 88, vale 90, gracias, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, y se pone linda la mañana, eh, 190, 90, les voy a levantar el martillo para que sea, 190, 90, 90, 90, 91, 91, 91, vamos, me corre, me gusta, me gusta, me gusta, eh, levanto el martillo, de la oferta más rápido, 91, estoy, 91, 92, y frené, y frené, y frené y me callé, 92, quiero, 92, gracias, 95, gracias, estoy, 95, 95, 95, 5, 5, arremetido atrás, le puso el nitro y avanzó, 95, 5, 5, mango, va en una, 195, 96, 96, y vale 97, y vale 97, por supuesto que los vale, vamos, excelente lote de macho, vamos, que son livianitos y livianitas, 97, gracias, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, estoy, 97, 7, 97, 97, queda haber una, 97, 7, 98, 98, 99, 99, 99, 99, 99, 9, tienen 40 kilómetros hasta la balanza, luego se le hace un 3% de desbaste, los machos ya están destetados, muchachos, eh, aprovechenlos, están en Pellegrini, así de ligeros para correr, como son de ligeros para engordar, 98, 8, estoy, 98, 8, 8, estoy, 98, 8, 8, va en una, 198, 8, va en dos, el de la estancia del guante, ¿estamos o no estamos? ¿Te espero o no te espero? ¿No? 198, 1, 98, 2, 198, mango, geran y van, 110 son ellas, muchachos, 110 son en Casba, están 215 kilos de promedio lo que vendemos con el 3% de desbaste, a Verdin, Angus, Negro, Colorado, Careta y Hereford, como lo ven, saben comer, están a campo, más ración, una ración de cebada y núcleo, muchachos, plazo 30 y 60 días tienen ellas, calidad muy buena, estado muy bueno, a Verdin, Angus, Negro, Colorado, Hereford y Careta, 215 kilos de promedio lo que vendemos, muchachos, 215 kilos de promedio lo que vendemos, volando rápido por ella para comenzar, la que me dicen arriba, que me dicen que vale, que dicen que vale, arriba, lo escucho, me tomamos, 167 y la arranco para quien, vamos, 167 y la arranco para quien, 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 escucho arriba de eso, vamos, vamos a trabajar, muchachos, 160, 62, 65 y 65 para seguir la gracia, 65, 66, 166, 66, 166, 66, 66, 66, 66, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 te espero como no 68 como no 168 168 168 y 69 169 y 69 69 tiene ganaron de mano titán 170 redondo gracias 170 77 170 70 70 71 71 71 71 71 71 71 72 te ganaron de mano titán te ganaron de mano 172 y te espero 172 y te espero 172 y te espero si o no te ganaron de mano en 171 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 77 77 777 y te espero 777 y te espero 777 y te espero 777 y te espero seguro 176 estoy acá 176, 76, 76 levanto el martillo, una 176, 76, levanto el martillo queda Maneir, dos y no te espero titano, no, 176 176, dos, 176 y fuera más 176 Chau, chau.